Hola mis canarios, hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí no paramos señores no se para que estamos por la tarde sacando pedidos punta pala gracias muchas gracias ya sabéis tenemos la pasta de cría 20 kilos esta de aquí de legacia la vendemos como zurro mirar vino los otros días a menos de un euro un euro 60 al kilo tirado en la más barata la tiene el canario.com y si eres socio otros 10% de descuento 3.60 más baratos 35 horas de que es bueno vamos señores como siempre ya acordáis los módulos terrenciani vendido acordáis el módulo este de aquí que va para sevilla también pero es que estamos aquí vamos a ponerlo terrenciani aquí está ya vendido aquí como digo no se para y ya está y como siempre para los socios lo mejor la aula transportina y todo acuerda de esta y targar bien o también vendía van para sevilla en esta semana el módulo y targar de las voladeras votos es que no me gusta mentir porque es que para que vamos a mentir aquí tenemos la tendencia ni que lo va a disfrutar mi amigo milio a que de allí lo va a disfrutar un gran amigo mío que es mi competencia pero mi amigo y esto aquí que tenemos por aquí jaula de benito nueva mirar 2400 siempre después negociar siempre pero que esto va a volar porque mirar a una completamente extraída lo veo no quiero salir no bueno de aquí de metro un módulo de benito mirar después trae el comedero bebedero palo completo el carrito cuánto mide giovanni esto 20 aulas de metro partida para dos mirar comedero bebedero todo completo para rellenar los de afuera cuanto mide la aula más o menos vamos a medir hombre un metro de medirá cuatro metros no 4 y de alto 2240 tono coño a metro 24 y pico y de alto esto mide cuatro metros y pico banco los rollos en los rollos que no lo hemos puesto de mi nueva 224 mira 224 tenemos este módulo de benito de mi nuevo mira ni una conchón nada nada aquí lo tenemos nueve citos tenemos esto aquí lo mismo la misma medida una voladera de la misma marca de benito que mide aquí un metro 50 50 40 no 50 60 grande voladera yo para mí para higuero voladera que porque queda enorme que lo podéis impar más que después para más de la misma altura cuatro de aquí que son 8 aulitos como siempre ya sabéis que lo tenéis aquí el primero que en línea el dinero se lo lleva que es negociable que o lo queréis lleva todo o algo precio especial siempre que como siempre aquello en el con negociable y lo último 15 aulas terenciani 5 harturas no mide un poquito más 15 altura 15 altura 15 aulitas 60 40 40 en para más empalmable aquí empalmable ya lo sabéis que aquí obviamente con su rollo con el sistema rollo con todo es que ni lo voy a montar porque es que esto se vendía doble rey ya todo va doble rey ya que están aquí todas las dobles rey ya allí igual todas las dobles rey ya todas las separadores completaban separadores opacos y está por aquí que van a mitad mira completa todo va bien separado por si queréis hacer una voladera o querer imparmarlas todas además de pueden palma todas 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 lo veis se abre aquí y se empana por todas 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 vale vienen completas completas comedero bebedero semi nueva semi nueva mira vale esta 1700 vale por aquí cualquier cosa la tienda el canario puntocom ya sabéis yo ya que no voy a decir más nada esto vuelo vuelo porque bueno bonito barato se lo lleva en conjunto esta y esta o algo precio y aquello también pues hago precio que todo llegue un acuerdo que yo soy siempre curso oferta y de todo señores gracias por hacernos número uno ya sabéis también ya la oferta de pasta de cría que se está vendiendo como rosquilla a menos de un euro bueno menos de dos euros un euro un euro 60 al kilo y tiene sodio 35 euros 20 kilos de pasta de donde ninguno lo va a encontrar pues ya sabéis señores aquí tenéis ya sabéis mil millones de gracias si ya sabéis los dos números de teléfono esto que están aquí poner el contacto si os interesa o respondemos lo antes posible y ya mismo aquí ya tenemos los paros y a ver si en esta semana se va el calor y sacamos ya los primeros aves mirad mirad que se va estos van para valencia mira que mosaico y lo que va para madrid y mira que va para jaén calidad calidad y más calidad vale con mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos canarios hasta otro youtube una saludo hasta el próximo vídeo hasta luego